¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, estamos! ¡Buena! ¿Podría viajar yo acá adelante? ¡Vamos todos de nicho! ¡Todos de nicho! ¡Estamos buscando a la Nona Polola! ¡Nosotros somos de banciales y acá estamos! ¡Señor! ¡Pero si bien llevamos! ¿Falta mucho para llegar? ¿Cómo? ¿Dónde vamos? ¡No me dijeron a dónde vamos! ¡No, pero! ¡A la casa de la Nona Polola! ¡A la casa de la Nona Polola! ¡Qué sé yo dónde vive la Nona Polola! ¡No, no le pones a la calvore, doble! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡A la tía Polola! ¿Dónde vive la tía Polola? ¡No volviese la asiento! ¡Pará, pará! ¡No volviese la asiento! ¡Inunación! ¡A ver, pongá caprichoso! ¡Decime con claridad! ¡¿Dónde es? ¡Carácola! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Bueno, vamos derecho! ¡Sí, pero el Inecho, ¿sabes dónde vamos? ¡Derecho hasta donde ustedes digan! ¡Sí, el Inecho, ya a ver si llegamos! ¡Sí, el Inecho me meto adentro de esa casa, el Inecho! ¡Ah, no sé si no! ¡No, que ahí tiene razón! ¡Ves que yo se voy a admitir doble! ¿Para dónde? ¿Y qué te hizo para... no sé si no sabés? ¡Doblo para donde se me cantan las pelotas! ¡A ver si es que no sabés! ¡Para al otro lado! ¡Si no! ¡Para al lado! ¡No! ¡Vamos a machatrar! ¡Le voy a dar el gusto! ¡Vamos a ir para el otro lado! ¡Dele acá! ¡Dele acá! ¡De ponle, ponle! ¡No! 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 ¡Mas delante! ¡Pendón! ¡Os estamos encontrando! ¡Estamos cerchitas! ¡A veces, espérenme! ¡Le vamos a pagar! ¡Voy así, pichona! Estoy haciendo pichonas porque estaba en el viaje y no podía hacer pichonas No se puede hacer pichonas, pero hay gente, vos no tenés educación Y en el auto no puedo hacer, porque recién me hice un poquitito acá en el auto Te voy a poner camarera y azafato y baño, te voy a poner Dale, subí, dale, dale Limpiate la mano, limpiate la mano, limpiate ¿Puedo limpiarme la manito? ¿Qué haces con el niño? ¿Te vas a lavar la mano en la cinta? Bueno, pero me tenía pichonas ¿Pero qué me pichona la pelota, pichona? Buña No me golpeé de así, jugó ¿Qué haces, qué haces? ¿Encontra mano? ¡Encontra mano! ¡Encontra mano, no se me pongo mal! ¡Encontra mano, no! Al final nos bajamos sin encontrar a la lona polola ¡Para usted! Pero anda a buscar a la lona polola, a ver dónde la tenés que ir a buscar ¡Adoña! ¡Entre medio de la boca! Esto es un despelote, por culpa de los estresados asimetristas como usted ¿Qué estresado ni qué pelota? ¿No tenés una dirección? ¡Uy! ¿Qué tenés? ¿Tobo? ¿Tenés la dirección? ¿Tenés una dirección? ¡También! Ahora aparecen los papeles... ¿Qué haces? ¿Que me llena el coche de papelito? ¿Qué haces con esto? Estos no son mis papeles, señor ¡Claro que no son! ¡Son míos estos papeles! ¡Esos pelotrujos! ¿Qué haces? No, está bien ¡Mira, basta! ¡Se terminó! ¡Se bajan acá nomás! ¡No los aguanto más! ¡Bajate, tomatela! ¿Qué es esto? ¡Tómensela! ¡Para que se siente tu hermana, eh! ¡Bájense! ¡No, pero no le pagamos! ¡No me interesa! ¡Me c***o ni te peso! ¡Bajate! ¡No te aguanto más! ¡Bájense de una vez! ¡Bajate mucho! ¡No termina bajando a pato de negrito! ¡Pero no pagamos! ¡No pagué! ¡Hasta la c***o de tu hermana! ¡Pero que te pide! ¡Capitá de la provincia! ¡Mira esta mierda! ¡La dirección la debes tener vos! ¡Tómatela! ¡Ténela! ¡Pedísela a tu cuñado la dirección de la c***o de tu hermana! ¡Agárrate a los c***o de tu hermano! ¡De tu cuñado que vas a llegar! ¡Tómatela! ¿Qué? ¿Qué no voy a soportar? ¿Qué no vas a soportar vos? Te voy a embocarte y voy a matar Esto es una broma para video macho No te calentes, por favor, te pido No te calentes Es una broma para video macho ¡Motente, re tonto! Vení, vení Ahí tenemos la cámara ¡Mandale un saludo a Marcelo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Cacho Fontana! Vení, mandale Mandale un beso a Marcelo Tinelli ¡No me son! ¡No me son! ¡Qué cuarco, hijo! ¡No me llevamos! ¡De tiñito! ¡No me llevamos! ¡A la nona bolona!